Dios bendiga a todos. Estamos aquí en uno de los puentes de Canóvana. Estamos con el hermano Yafé, evangelista del Señor, y nos encontramos en este momento sacando los cruzacalles del evento que tuvimos el 4, el 5 y el 6 de mayo en la iglesia del pastor Gustavo Bafilpio. Y estamos dando esta grabación, la cual no acostumbro hacerlo, para darle gracias a todos ustedes que nos apoyaron con sus oraciones y nos apoyaron con su apoyo y respaldo en el templo las tres noches. Tuvimos la victoria en el evento. La primera noche comenzó bajo una bendición especial. Y aunque no se llenó la primera noche, pero la segunda noche y la tercera noche, Dios nos dio la victoria de esquina a esquina, la iglesia. Pero siempre estamos haciendo tres noches. Para el que no puede ir una noche vaya a la otra. Es más cómodo, las almas pueden ir más vida y en todos los aspectos, pues es una bendición. Eso sí que es más trabajoso, uno se cansa más, pero es una bendición de Dios. Y estamos aquí quitando los cruzacalles. Este cruzacalles que está aquí, lo vamos a quitar ahora. Es el último que queda de los cruzacalles que pusimos 10 en diferentes partes. ¿Por qué compramos cruzacalles? ¿Por qué los ponemos? Pues para que la gente pueda ver el anuncio, la gente pueda asistir al evento, da su fruto. Pero también en los años que llevo, han habido personas que los tumban, que sé que no son impíos, son cristianos los que lo hacen. Esto cuesta 65 dólares. Hay quien los rompe, los tumban, me hacen ese tipo de guerra. De hecho, para este lo hicieron. Para este lo hicieron, sacaron tres. Y es triste, porque se pierde la gente. Han pasado los años, es mucho trabajo. Es puesta arriba, mucha oposición, para hacer algo para Dios. Tú llevas el evento. Y hay, la gente no sabe de verdad. Mucha gente no sabe lo que uno se enfrenta. Se enfrenta a cosas bien difíciles. Y todo uno lo hace, no por uno. Porque en verdad, este, Dios ha bendecido a uno. Dios me ha bendecido, no me puedo quedarme. Pero, uno que vive aquí viendo la condición de Puerto Rico, como usted el país, a los que se avecina Puerto Rico. Viene un cantazo bien fuerte para Puerto Rico. Dios va a sacudir a Puerto Rico bien fuerte. Mucha gente va a llorar. Porque viene bajando, es terrible. Terrible. Mucha gente se ha descuidado. La gente, mucha gente no quiere buscar a Dios. Y, estos son los tiempos que estamos. Tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos duros. A mí, como evangelista, no se me ha hecho fácil. Siempre que hacemos un evento es una guerra. Claro, Dios nos da la victoria, pero para hacerlo es una guerra. Pero una guerra, yo creo que como a nadie le pasa aquí en Puerto Rico. Una guerra fuerte. Una guerra fuerte. Me acuerdo en Bayamón. Los demonios se ubicaron en las puertas del Coliseo. Siete personas en siete puertas poseídos por demonios para que Dios no pasara. Me acuerdo en la iglesia de Torres Ortega. No hice nada más que coger el micrófono. Un tipo se quitó la camisa. Y venía contra mí, contra todo el público. Me acuerdo en Arecibo. El que intentó matarme en los glitches dos veces. En el estadio. Me acuerdo en Humacao. Los que repartieron hojas. Haciéndome la guerra. Que casualmente están muertos. Han muerto. Una pena que estén muertos. Y Dios nos dio una victoria grande en Humacao, pero fue cuesta arriba. Así mismo pasó en el área del estadio de Fajardo. Las tres noches se llenó, pero fue una guerra. Una guerra. Lo mismo pasó en la iglesia de Nahuabo. Las tres noches. En el auditorio en Boston. En Cleveland. Estas dedicatorias. Se levantaron casi 40 pastores. Que se pusieron a pelear entre ellos. Me dejaron solo. Pero Dios llenó. El auditorio las dos noches. La gente se quedó fuera. Pero siempre el diablo ha levantado algo. Siempre. 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 Y no importa lo que uno haga. No importa. No importa lo que uno quiera hacer. No importa lo que uno quiera lograr. Para el país. Cuesta arriba. Los mismos de adentro te atacan. Quieren verte muerto. Quieren verte destruido. Quieren ver a uno enterrado. En un cementerio ya. Y no es fácil. Y no es fácil. No es fácil. Por lo que uno pasa no es fácil. Pero hay que seguir. El evangelio no es fácil. Yo bendigo a los ministerios que se les hace fácil. De verdad que a esos ministerios que se les hace bien fácil las cosas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ojalá y nunca pasen por lo que yo he pasado. La realidad. La verdad que no. Que no. Que no. Yo le deseo lo mejor a todos los ministerios. A todos los ministerios. Yo le deseo lo mejor a todos. Muchos se han unido Siempre para hacerme guerra Se presentan de una forma Y son otra gente No quisiera decir esto así Pero ha sido así Bueno yo como quiera Vestiendo la mano, los ayudo Nunca he estado en competencia Nunca lo estaré No soy ese tipo de persona Cuando terminemos aquí de hacer las cosas Todo se acaba Los ministerios no están Con todo el respeto merecido Ejeño ya no está Gille ya no está Torre Ortega no está Magali no está Galinde no está Escribano no está Muchos ministerios no están Muchos Pudiera mencionarla, muchos Hicieron sus labores Ya partieron, ya se fueron No se llevaron nada Todo se quedó aquí Hay gente que creen que Hay que cumplir con el llamado Y punto y se acabó Por más que yo quiera ganarme A pastores No lo voy a ganar Aquí hubo un ministerio Que trató de ganarse los pastores Pero no se ganó el pueblo Fue Magelo Magelo Rodríguez Terminó ciego Me acuerdo cuando fui Antes del morir Benicio, Benicio Pero ciego Buscándome ciego Benicio, ¿dónde tú estás? Quiero tocarte Me decía él Me dio pena cuando lo vi así Él luchaba para que el pastorado se uniera Pero murió, se fue Esa unidad nunca se logró Ni Jesús la pudo tener Ni Jesús Yo me acuerdo en uno de los eventos grandes que tuve En Bayamón Subí a uno de los concilios más fuertes aquí en Puerto Rico Y cuando le pedí el respaldo Me dijeron que ellos no respaldaban evangelistas Así fue que me dijeron No respaldamos evangelistas A ninguno me dijeron Y fueron mentiras Era solamente a mí Pero Hubieron emisoras que Traté, bregué ¿Qué no hice yo? Trancaron filas ¿Por qué se llenaban los establos? Se enojaron por eso ¿Qué podía hacer yo? Ahora mismo Yo sé que esa victoria de la iglesia filpi Tiene a gente enojada Y tiene a gente enojada Tiene a personas Esa guerra que tuve no fue fácil Dios me dio la victoria Ese viernes y sábado terrible Pero eso no fue fácil allí No fue fácil Pero hay que seguir el camino Hay que seguir peleando Pues aquí está el último cruzacalle Este es el último cruzacalle Que queda Lo vamos a cortar Se lo queremos enseñar Porque esto fue un trabajo De ofrendas del pueblo De personas que nos dieron la mano Nos ayudaron Y aquí está Toma Te voy a dar el privilegio Que corte Yafe Espera vea ya fe Aquí estamos Aquí estamos bregando Con este otro A uno La gente Habla sin saber Si supieran Quien yo soy Hay personas que Como el faro Cuando yo comienzo el programa Rápido me atacan No sé por qué Yo no quisiera que lo hicieran Pero en verdad No sé por qué No quieren No quieren ver a uno En la radio No quieren ver a uno En un púlpito No quieren ver a uno Cantando Predicando Me da pena Estos ministerios Me da pena Los ministerios Evangelísticos Me da mucha pena Los ministerios De liberación Me dan pena Porque muchos Yo sé que no van a llegar Hay quien va a llegar Pero hay otros no Estos ministerios De liberación Le van a hacer la guerra De una forma Asquerosa y bestial Asquerosa y bestial Y si no se meten con Dios Si no se meten con Dios No van a llegar A nosotros No nos quieren A nosotros No nos quieren No te van a querer En la radio No te van a querer En la televisión Si eres de liberación No Si bregas con demonios Olvídate de eso Si hablas la verdad Y predicas la santidad Te fuiste Tienes un problema serio Es un problema Que tú vas a tener Que tienes que sentarte Tienes que analizarlo Porque los ministerios De liberación Son bien traicionados Por personas Por gente Por público Especialmente Por gente A que tú le das la mano Te van a traicionar Te van a traicionar Y esos golpes Te van a doler Te van a doler Pero El trabajo hay que hacerlo Hasta donde Dios quiera Hasta que el Señor Se lleve a uno Hasta que uno parte Esta tierra Hay gente Que no coopera No colaboran Toma ya fe Toma el privilegio Que rompa eso Ya fe ha estado Conmigo todo el tiempo Ya fe Yo bendigo la vida Por ya fe Ya fe Es un ministerio De liberación Dios lo ayude Dios lo ayude A llegar Y Porque No se le va a ser fácil A la fe No se le va a ser fácil Y Hay 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 cosas Que A mí me gusta Hacer esto Esto es un trabajo Que Que a mí me gusta Hacerlo Porque Ver la gente Como en la iglesia Y convertirse Sanarse Que los riñones Se sanen Como esa señora De ayer Ver gente Con cáncer Que te enseña En el papel Mira Soy sano De cáncer Ver tipos Matones En este país Verlos allí Que yo sé Quienes son Llegarte gente Que son unos asesinos A esos eventos Chamacos Que no respetan La vida De nadie Y yo poderlos Tener en un culto Yo poder llegar A un caserío Yo poder tener Todas esas pandillas Todas esas gangas Aquí mismo Donde estoy Esto no es fácil Aquí Yo estoy En el puente Ahora mismo De San Isidro Yo estoy En la cuna Donde reinan Los demonios Entre Loíza Canóvana Y San Isidro Yo estoy En la calle 12 Donde está La guerra De tanta gente Muerta Que han muerto Muchos Que han matado A muchos Que se han ido Muchos hijos Hasta de pastores Que los han matado Y aquí es donde Yo estoy Y cuando me reuní Con la ganga De Yuquillú Para esta gira Esto no está fácil Pero Hay gente Que no quieren Hay Lamentablemente La gente No sabe Hay personas Que no saben Yo no tengo Nada Yo no tengo Casa propia Yo no tengo Cosas mías Propias No tengo nada Yo mi vida Yo le he dedicado Al señor Radio Todo lo que me dan Es para radio Predicar Pregar Quitarle Quitarle A personas Que están Hasta por demonios Ves tú para acá Ya fe Poder quitarle Poder quitarle A las A las personas Un rifle De la mano Ya fe Como anoche Donde estábamos Estábamos anoche Un grupo de chamacos Que son Todos con pistola Todos con pistola Todos tienen pistola Donde estaban anoche Todos 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 con una pistola Chamaquitos Todos Allí fue Le compré comida A todos ellos Fui a Bebo Le compré comida Le compré pollo Y tuviste el respeto El respeto Que nos tienen en la calle Los inconversos La gloria sea para Dios Poderte ganar el respeto De gangas En este país Que te ven Y apagan el cigarrillo Ponen la cerveza Tú viste que uno habló malo Tú viste eso Uno habló malo Mira Aquí no pueden hablar malo Está Molina Ese respeto Eso es lo que yo no quiero perder Jamás en esta vida Que me ataquen de adentro Con Cristo lo hicieron Que traten de destruirme De adentro Traten de hacerlo No hay problema con eso Entiérrenme Pero que afuera Yo pueda quitarle De las manos Una pistola A un hijo del diablo Que le va a quitar la vida A un hijo de un pastor Eso es grande De verdad Eso es grande ¿Cuánto queda aquí? Este y el de arriba Y a toda esa gente Que se han Faltan cuatro Mira ya fe ¿Cuánto faltan? Cuatro Cuatro Vamos a contar uno más Es que estoy celebrando esto Porque en verdad Esta victoria Lo que Dios hizo En la iglesia Si es filtro No eso Para mi Mira que he dado Eventos Pero ese evento Ese evento ¿Por qué será Que el último Es más difícil Toma Estamos aquí Logrando ¿Verdad? ¿Quiénes están por ahí Para saludarlos? David Nelson Reyes Nelson Reyes Mi amigo Nelson Vamos para Vamos para Santa Isabel ¿Cuándo es? Bueno el sábado Estamos allá Contigo Nelson Y Santa Isabel Pero el día El día 12 Y el día 13 Vamos a estar No, no En agosto Luego le vamos a decir La fecha En agosto Dos noches Le vamos a decir Después Hay 90 personas Bien Deja que este guardia pase Que no le vaya a caer El cruzacalle Que está encima De la patrulla El guardia Bueno Falta Porque falta Y de aquí Falta Ese No Y este Creo que aquí hay uno ¿Uno nada más? No No faltan Estos es el privilegio De que corte el de arriba Estamos ahí Poco a poco Ok Dos Todavía Dos Vamos a cortar Ahora 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 no viene el carro Aquí estamos Rápido Este Falta ese Ahora el último El último Ahí Se fue ahí No Y estos son Estos son Este es el último Cruzacalle Falta este No, no Ese no Ese se queda ahí Porque eso es lo que dice Oremos Pero Los ministerios de liberación Hay que respaldarlo De verdad De verdad No los ataques No, no los ataques Y Y los ministerios Que no se unen No van para ningún lado Se lo aseguro No van a sobrevivir Aquí no Yo me acuerdo Lo que me hicieron A mí Habían pastores Que se me acercaban Con el respeto merecido Y me decían No te junte con fulano Mira No te junte con Randy O no te junte con aquel No te junte con aquel Y cuando tú venías Ni ellos mismos Los respaldaban a nadie Ellos mismos Nos hacían la guerra No querían Que esos ministerios Nos unieran No querían Habían Hay gente cizañera Hay malos consejeros En lugares altos Sí, no Hay malos consejeros Muy malos consejeros Como Aitofel Por eso Por eso es bueno Que los ministerios Tienen que conocer la Biblia Porque estos consejeros Son asesinos Matan Destruyen ministerios Detienen Las bendiciones de Dios Las detienen Y por eso Hay veces que tú Te enfocas En hacer el algo Y tienes que saber Cómo te vas a dirigir Y cómo lo vas a hacer Con mucha cautela Con mucha precaución Para que Dios Te pueda dar la victoria Porque si tú Te dejas llevar Por alguien nada más No importa el líder Que sea Que te diga Mira No invite a fulano No invite a fulana No hagas eso Tú tienes que analizar Porque él te lo está diciendo Y es porque no quieren ver Tu victoria Quieren romper Lo que tú estás haciendo No quieren ver La unidad De estos ministerios De Dios No la quieren ver Ese fue el éxito Que tuvo Y nunca más Se ha vuelto a ver En la historia En Puerto Rico Nunca más Ese éxito Lo tuvieron La gloria sea para Dios Ese éxito Lo tuvo en su momento Jorge Rasqui Torres Ortega Chiche Ávila Y Genito Rodríguez Loco Yo no predicaba Cuando eso Yo era un jovencito Yo estaba en mis 14 años 12 años Tenía yo Calculo por ahí 13 años Y yo veía Yo ver eso Eso era algo grande Yo me acuerdo Cuando se unieron Para el Roberto Clemente Para el Irán Bison Los cuatro juntos Y cuando ellos cuatro Se unieron Eso era otra cosa Verlo Ver esos cuatro juntos Eso fue histórico Histórico Por demás Pero luego Entraron en guerra Varios de ellos Y terminaron Como terminaron ahora Unos sin emisoras Otros muertos A temprana edad Porque se supone Que estén vivos Pero la guerra Los mató a todos La guerra Ha matado A muchos pastores Que han entrado En guerra En los barrios Las guerras Han liquidado A muchos ministerios Entre ellos mismos Se han matado Sin darse cuenta No hay que ir Un punto Para dispararse Ellos mismos Se han matado Se han matado Por teléfono Por facebook Y sin darse cuenta Ellos mismos Se han puesto Las horas Como maldoqueos Han preparado Trampas para otros Y ellos han terminado En la horca Eso lo he vivido yo Por eso puedo hablar así Y cuando veo Los ministerios De ahora Pues Le pido a Dios Que los ayude Pero ningún ministerio Aquí en Puerto Rico Puede decir Que yo lo he atacado Porque jamás Lo voy a hacer Aún a mis enemigos Nunca lo he hecho No he cogido una radio Nunca lo haré Inclusive Lo que he hecho Es ayudar Es más Cuando Randy Aylan Y yo En el año 99 El año 2000 Año 98 Los eventos Yo estaba en Bayamón Y él estaba en Guaynabo O si yo estaba en Si yo estaba en En Ponce Randy estaba en Aresil Estaban uno en un lado Y otro en otro Pero casi siempre La misma fecha Y el mismo día ¿Qué yo hacía? Los que tienen Esa grabación En igualdad Yo anunciaba La de Randy Váyase con Randy Ese era yo Pero yo sé Que él no hacía eso Porque él no lo hacía Pero yo mandaba A la gente a poner Porque yo siempre He sido así La obra es de Dios La obra es de Dios El quien crea Que van a tener Es si todos ellos solos Yo y yo Están equivocados La obra es de Dios Yo los mando para allá Váyase para allá Y el público Se venía conmigo Eso es lo que pasaba Yo los enviaba A poner ellos Pero Como quiera el público Llega donde estoy yo Mira lo más que hay De gente en este país Hay tres millones Y pico de personas Si alguien hace un evento En un estadio ¿A quién lo hizo? Ahí lo que caben Son como 700 800 personas Hay tres millones De personas Para llenar 500 estadios Lo que pasa Es que la gente No trabaja Los ministerios Ellos son los que hacen Todo Cuando tú miras A ver La mayoría De las iglesias Que van a campaña No trabajan No trabajan Es el evangelista Quien lo hace Ahora mismo Si un evangelista No se tira De estos ministerios De ahora Que no van Para un estadio Nadie los va a invitar Está todo el mundo Metido en cuatro paredes Paredes No quieren salir Entonces El ministerio Tiene que ir a un parque A un coliseo Como hago yo A un estadio Soy yo El que lo hago Lo he hecho Por 22 años Yo He sido yo Yo soy el que voy Si yo Me pongo a esperar Estos 22 años Que hubiera Una fraternidad 20 varón Nunca Yo nunca hubiera predicado Un consejo Que le estoy dando Si Dios te llamó Vas a tener que hacer Como el salmista David El salmista David Tuvo un problema Terrible En su ministerio Como rey Como pastor Y como músico Porque como músico Trataron de matarlo Esa es Biblia Trataron de matarlo Él tocaba al rey Y el demonio Se le metió a Saúl Y trató de matarlo Como músico Como pastor Lo liquidaron Trataron de liquidarlo Temprano Como rey No querían Que fuera rey Trataron de liquidarlo Tempranito Y aún su propio padre Que nunca nadie Se le olvide esto Su propio padre Lo dejó Fuera de combate Porque aunque Aunque tenía el llamado Y era el ungido De Jehová Pero el mismo Padre Carne y sangre No lo invitó A pesar reunión Del ungimiento Lo dejó fuera O sea No lo tenía En estima O tú lees eso bien Tú déjalo A un hijo tuyo Fuera Eso no tenerlo En estima Es no creer Que Dios Tiene un plan Con él Por eso es que Yo no puedo apoyar Ni lo apoyaré Jamen en esta vida Que alguien Se levante En contra De un ministerio Eso lo hace un bruto Me van a disculpar Solamente un bruto Hace una cosa Como esa Una persona bruta Una persona necia Que se levante En contra De un ministerio De liberación Porque lo que no sabe Esa persona es Que si alguien Va contra ti Para matar A un hijo tuyo O a ti misma Para saltarte En un sitio Ese evangelista Puede ser el canal De Dios Una campaña De que esa persona Que futuramente Te iba a quitar La vida a ti Se convirtió En una campaña De él Que fue lo que le pasó El pastor de aquí De la Montserrat De la Montserrat Que dijo Veníse aquí No pisa este templo Y yo doy una campaña Y se convierte un narco Un asesino De aquí De Carolina El tipo va Y se sienta En el templo Viene un tipo Y se levanta Endemoniado Con el pastor Y le metió Siete puñalas Y él vino Un muchacho El que se convirtió Conmigo Se levantó Y cogió al tipo Y le dio dos o tres golpes Y cogió al pastor Y lo llevó al hospital O sea El pastor No quiere que yo Pisara la iglesia Entonces yo me gano A un asesino Que le quita de encima Al que lo va a matar A él ¿Cómo te cae eso? Terrible 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 Y nada Lo más grande fue Que el pastor No lo mató Las puñaladas Lo mató un mosquito Porque es que la vida Es así No ataquen A un hombre de Dios No ataquen A un pastor de Dios Es más Aún aquellos Que se han ido Por la borda O aquellos Que estén descuidados Ore por ellos Lo hace mejor Orando Ore por ellos Y agradezca a Dios Por los hombres Que Dios levanta Agradezcan a Dios Por los ministerios Que Dios está levantando En este tiempo Entonces esos evangelistas Que están por ahí Agradezcanle a Dios Por eso Agradezcanle a Dios Y a los ministerios Que atacan a otros No lo hagan No lo hagan No lo hagan De verdad Honrenlos Y los ministerios Que están ahora Que Dios los está levantando Honren a los demás Porque si no los honran No vas a llegar lejos tampoco Honrenlos Honren los evangelistas Honren los ministerios Como lo hago yo En los estadios Los honro Llega mira Ahí está fulano Yo los presento Barón Y si hay alguien Que Dios usa De verdad Le doy hasta el micrófono Porque la gloria Aquí es de Dios Y al fin y al cabo Cuántos ministerios No se cayeron En Hartford Conérico En New Haven En Bristol Un montón Se cayeron Las librerías Se cayeron Pastores en los templos Se cayeron Los evangelistas Aquello fue una barrida Tres años Dios El diablo barrió Con Conérico Eso fue en el 99 Yo estuve allí Y ahora mismo Hay ministerios Que tuvieron un buen comienzo Y ya no están Por los ataques Por las guerras Las presiones No pudieron aguantar El empuje Se detuvieron Y ahora mismo Hay gente que me están Oyendo ahí Y que están viendo Este video Que gloria a Dios Terminamos ya Con el último cruzacalle Del evento Gracias ya fe Eh El El Que están ahí Retenidos Apartados Con ministerios Que cantan Que previncan Que tocan Y están apartados Están retenidos Están fríos Arranca Que se está haciendo tarde No Tienen que arrancar Tienen que arrancar Porque se les está Haciendo Tarde Luego Luego va a ser muy tarde Muy tarde Muy tarde Ustedes que cantan Y tienen llamado de Dios Y están en los sitios Mal ubicados Salgan de esos lugares Y despiertan Porque se les está haciendo tarde Viene un día malo Que lo vas a desear Y van a querer Hacer cosas Y no van a poder hacerlo Dios va a sacudir A Puerto Rico Miren Venezuela Como está Lo que viene Para Estados Unidos Es un sacudimiento Dios va a sacudir A Estados Unidos Viene en cambio Así que Gracias A toda la gente Que David Que Que oró por nosotros Doy gracias a Dios Por todas las personas Que Estamos aquí en San Isidro Que ¿Verdad? La fe Que estuvieron con nosotros En el evento Una victoria tremenda A Giovanni Y a Nicol A Nicol A Marcado por Lucción A Luis Concepción A Luis Concepción Filpi Filpi está bien enfermo A mí me da mucha pena Filpi Y su ayudante también Está quebrantado No, no La iglesia de Filpi Me ha dado mucha pena Por eso fue que cogí la actividad Ahí Cogí la actividad Porque Filpi Filpi está bien quebrantado Lleva casi dos meses Con su salud Bien afectado Y yo respeto mucho Y yo respeto mucho A Filpi Yo lo respeto mucho Porque Es uno de los hombres Que Que ha quedado De la sana Sana Pero sana Enseñarse Y yo estar allí Para mí es un honor Un privilegio Los ministerios Que han pisado allí Y den gracias a Dios Que son privilegios O sea Pisar la iglesia de Filpi Y no es pisar cualquier iglesia Usted está pisando Una iglesia Que Un templo Que ha costado lágrimas Sacrificios Treinta años En construirlo Más Filpi Ahora mismo Luego que lo construye Está en una condición Delicada Y Y yo doy gracias a Dios De verdad Por todo Por como nos han tratado También en la iglesia de Filpi Nos trataron muy bien De verdad Que con mucho respeto Nos trataron Yo no quise trepar gente Al altar Por el respeto Como él no está allí Pues Y aunque se ve también La ausencia Es bueno y es malo Porque se ve la iglesia Como sin dirección Es la verdad Al no haber nadie En el altar Se ve vacío Se ve como si no tuviera Un norte Es la realidad Sabes que yo Yo aconsejaría Si alguien de la iglesia Me está viendo Yo aconsejaría Que tomen en cuenta De tener por lo menos Un líder o dos En el altar Y que no estén en guerra Que no estén en guerra Al contrario Que se unan Y que haya un líder ahí O que luego haya otro líder Pero que en el altar Se vea alguien Para que la iglesia Se vea con un capitán Y no se vea así Es un consejo Que le quiero dar Pero sí Yo quiero felicitar Los que oraron La unción que había Era extremadamente poderosa Una unción Bien Bien poderosa Una unción bien especial Una palabra tremenda Y todos los que Lo que preparó ese ambiente También fue Las cadenas de oraciones Que hicimos Una hora antes Todo el mundo En cadena de oración Fue lo que preparó El ambiente Pero Han sido años De victoria Y años de lucha Años de lucha Hay que orar por Puerto Rico Hay que orar por los residenciales Hay que orar Por todo lo que se haga Y dele gracias a Dios Y ojalá los días Que hayan eventos Hayan eventos por todos lados De verdad Que hayan eventos En 15 estadios Que la gente se mueva Se movilice A las campañas A los parques Las cruzadas Eventos de evangelistas Aunque no tengan nombres O evangelistas Ni estén bien sonados Pero es que hay mucha gente Que Dios usa Hay mujeres que Dios usa Los pastores Respetenlos Respeten a los ministros Respeten a las pastoras Y respeten también A los evangelistas Y los pastores Que quieran que los respeten Respeten también A los ministerios Porque hay pastores Que tampoco respetan Que deben respetar A los ministerios Para que sean ustedes Respetados Y sus familias Cuidadas O un consejo sabio Que les quiero dar A los pastores también Porque he visto muchos Que los que han hecho guerra Y han terminado sin nada Sin iglesia Los hijos muertos Y eso no es bueno Ese final tampoco es bueno Yo he visto muchos Muchos fracasos De muchos De muchos De demasiado Y yo sé que mucho La molestia es verme de pie Y así Y así voy a estar de pie ¿Se acuerdan del que mataron? Que el velorio fue de pie El muerto parao El muerto parao ¿Se acuerdan de eso? En la marina En la funeraria marina ¿En la funeraria? Marina Eso fue en Quintana Por Quintana Por Quintana Marina Se le conoce la historia Como el muerto parao Porque él dijo que quería Que lo vieran de pie Sí Es terrible Él dijo que quería Que lo vieran de pie Y todo el que iba a ese velorio Él estaba como Estuviera con vida parao De pie Y eso es lo que le molesta A mucha gente Ese muchacho dijo Que él quería Que los enemigos de él Los vieran parao Como que nunca lo tumbaron Y eso es bien importante Y por lo menos Tiene una buena enseñanza Porque De verdad De verdad Hay gente que van a querer No van a descansar Hasta que tú no cantes Hasta que tú no puedas Predicar jamás en tu vida Hasta que tú no puedas Realmente Procedir con una voluntad así Sí ¿Sabes? Que tú no puedes hacer músico Porque no hay música En la iglesia Porque los atacan Atacan mucho la música Demasiado La música La ataca mucho Y por eso tenemos Iglesia con un huiru Una maraca Y una bandereta Es la verdad Es la verdad Es la verdad Tenemos líderes En las iglesias Que todos lo atacan Atacan los músicos Atacan Una música ligera Atacan un coro Atacan el que canta No No se puede Dios manifestar así Con ese espíritu No El liderato tiene El pastorado Tiene que reorganizar Esas directivas Tiene que reorganizar Directivas Que le han hecho Mucho daño A la iglesia Mucho daño Mucho Mucho Yo me acuerdo Un pastor Que me invitó A San Yo Y me dijo Barón Te quería invitar Para aquí Pero un diácono De la directiva Se ha opuesto A que usted no pisa El templo Eso fue el año pasado Y yo le dije Bueno No hay problema Cancere la actividad Le dije Cancere la actividad No hay problema Yo con eso No tengo problema Al contrario Se diálogo Para descansar Y la bendición Quienes se las pierden En ellos Porque uno se prepara Para todos esos eventos Y una lucha Y O sea Si hay algo Un ministro Que cree Que lo puede celebrar Cancelando una actividad Está equivocado Al contrario Ustedes son los que se pierden También la bendición Uno lo que lleve bendición A esos lugares Entonces Estos ministerios Que llevan Es bendición Y somos bendecidos También Pero que También La persona Que más pierde Es allá Porque Las almas Se quedan En ese lugar Y para ellos Ganarse La Es cuesta arriba Esa es la verdad Hay a quienes Se le hace fácil Ganar alma Por ejemplo Yo tengo esa bendición Mira anoche En el Faro de Santidad Hizo un llamado Y pasó la gente Porque uno Tiene la bendición De hacer un llamado Y el público Ponerse de pie La gente Pasarlo El más malo Del duro corazón Porque uno Hora para eso Uno se prepara Para eso Y eso es todo Pero Yo le dije A este pastor Solamente Quiero decirle Una cosa Ese mismo Que me está haciendo La guerra a mí Te va a hacer La guerra a ti Usted se va a acordar De mí Y cuando le haga La guerra Que le divida La iglesia Me puede llamar Que le voy a ir En seis meses Como a los seis meses Me llama el pastor Le llevó 50 miembros Le dividió la iglesia Y ahora me está llamando Porque no tiene miembros Para que yo le dé una campaña Y la iglesia se le llene Esas son las cosas que pasan Pero Hay gente que no A mí me dan pena Los ministerios Mucha pena Muchos ministerios Mucha pena Muchos ministerios Han tenido hasta que irse Han tenido que irse Se han ido De Puerto Rico Estas islas Bien bendecidas Por Dios Bien bendecidas Mira lo que ha hecho La guerra La guerra interna Dentro de las iglesias Mira lo que ha logrado La guerra interna De bochincha y chisme Número uno Está todo el mundo enfermo Eso es una maldición Es una maldición Que arropa a la iglesia Y todo el mundo Cae enfermo Número dos Los hijos Se les pierden En la misma iglesia No quieren volver más No vuelven O sea el problema El problema es que tienen Muchas madres pentecostales Todos los hijos Están apartados Y están por las ventanas Esperando a ver si regresan Con vida o no Eso es lo más triste Del caso Y ellas las criaron Pero Se están enfrentando A unos lugares A unos templos Donde lo que haya es guerra No con el diablo Guerra con ellos mismos Y eso no beneficia a nadie No beneficia al evangelista No beneficia al pastor No beneficia Las ofrendas Los diez monadas No Todo 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 se afecta Se afecta La bendición económica Se afecta la salud Se afecta el crecimiento De la iglesia Se afecta a todo Todo se afecta Jesús tuvo un serio problema Jesús tuvo un serio problema El problema de Jesús fue Los fariseos Los saduceos Los romanos Los judíos Sus hermanos Casi nada Todos los que andaban con Jesús Hasta los discípulos No hasta los discípulos Porque los discípulos No podían Los discípulos no podían Este es mi guapo Los discípulos no podían Echar fuera un demonio No podían No podían Y hay gente Que se enoja por eso Porque ven a alguien Echando fuera un demonio Ese es el problema Tu vas a una iglesia Se manifiestan Dos demonios O tres demonios Ese problema Lo he tenido yo Por 22 años Por 22 años Es que Han habido gente Dentro de la iglesia Que se enojan Dile Ah porque demonios Las emisoras No quieren ministerios De liberación La mayoría de las emisoras Y yo digo Pero que pasa aquí O sea Pero si es que el país Está endemoniado Si es que la gente Está endemoniada Si es que ahora mismo Lo que hay en Puerto Rico Es robo Es calamiento Y cuando tu miras A todos esos mochinches Y tu miras A toda esa gente Que están en chisme Y tú sabes Búscalos para que tu veas En los templos Con espíritus de locura Tú ves los cristianos Con espíritus de locura Muchos cristianos Que te llegan Esa campaña En las mías Llegan 7, 8, 14 cristianos Pero locos Que tu sabes Que son locos Perdieron la memoria Pero fue porque Se dedicaron al bochinche Ese demonio de locura Los tomó Ese es el espíritu Que hay Es el espíritu Que hay Y Puerto Rico Hasta ahora mismo Ya fue En una ola De incidencia criminal ¿Quién va para Bayamón ahora? Y para Caguas Y para Puerto Nuevo Tampoco Y Santurce ¿Quién se mete para allá? Cantera Eso está Ahí matan a uno Todos los días O sea Cuando tú miras Cómo está Puerto Rico Ahora mismo Las iglesias Los pastores En Loíza Ahí usted no va a ver Un culto a las 11 de la noche No Guaguas entrando para allá adentro No Créame que eso No lo va a haber Si hay un pastor Va a encontrar uno Pero de 60 a uno Pero no se van a meter así A las 10 y media A las 11 11 y media de la noche Para las carreras Para meterse para allá Para Yuquillú Para el final Pues meterse esa hora No lo van a hacer Son desiertos Eso es un desierto Lo que hay allí ahora Usted pasa por ahí Y tuvo un desierto Han matado hasta cristianos No Se han ido cristianos Se han ido jóvenes Que los han matado ahí Pero cuando tú miras Las iglesias Lo que hay es un tiri jala No se unen Uno da un evento En Loíza No quieren ir los pastores Van otros ministerios Y los pastores No quieren respaldar Y yo digo Pero Dios mío Pero En día aprovecharse Eso es un día Un día nada más Que eso es para cerrar Varias iglesias Vamos para allá Meterse en esa cruzada En esa campaña De ese ministerio Que Dios usa Es una bendición Coja la guagua Llénela de gente Y métala en esa campaña Mire yo me he sentado Cuando Yo he ido A campaña de evangelistas Aquí Claro No las piso todas Porque uno es un blanco de ataque Y hay ministerios Que no pueden ver a uno tampoco Ven a uno Y ven una amenaza Es el problema Que yo he tenido siempre Te ven como una amenaza Pero Por eso me quedo lejos Me quedo por los bleachers Me quedo escondido Y cuando yo voy Yo no quiero ni que me presenten Yo voy escondido Pero ellos me ven ahí Que estoy ahí Y yo pues Gloria a Dios Estoy ahí tranquilo Pero ellos me ven Como una amenaza Pero que yo hago Yo me he sentado En esos sitios A veces Dependiendo del ministerio Que sea Pago en función Si porque uno se puede sentar En cualquier sitio Tampoco Una flecha Te coge Y te mata No Ni se puede sentar Una como Un azopado En una casa Porque te pueden dar Un flechazo En el corazón Lo envenenan Lo envenenan Con una sopa Como en los tiempos Hay veneno en la olla ¿Se acuerdan? Hay veneno en la olla Poco se van Todos los profetas Y los mataban Por uno Que no sabía Ni lo que estaba Cogido Pues eso es algo Cuidarse Hay que cuidarse Así que Nelson Tiene que cuidarte Donde te come un azopado Y si Eddie Candelita Cuando vea eso Si está por ahí Que se cuide Que no come En cualquier sitio Tampoco Es que no se puede No, no se puede Los ministerios Que están ahí Tienen que cuidarse Tienen que cuidarse Cerrar los oídos No se defienda Denle para adelante Y prediquen Porque van a tener Guerra 24 o 7 Y van a Y lo más que tú vas a tener Son indios Que te van a tirar flechas Por todos lados Mire Y quiero terminar De esta forma Yo no sé Por qué la gente Se impresiona Con Siria No sé Quiero terminar De esta forma A mí no me impresiona Siria Esa guerra de Siria Donde estaba Donald Trump Ayer Donald Trump Que estaba allí Hablando ayer Eso fue histórico Pidiéndole a ellos Que Que termine Esa ola de terrorismo Claro Eso no va a terminar Porque viene La tercera guerra mundial La guerra del Armagedón Claro Tú y yo No vamos a estar aquí Digo Los que sirven al Señor Están esperando a Cristo Porque iglesia Por ahí Que ya Cristo vino Sí que ellos Van a estar en esa guerrita Y entonces Pero Mire No se sorprenda No se sorprenda Aquí no hay casa Ni nada ¿Verdad? No Un negocio Si quieres Puede seguir El tema Guiándolo ¿Verdad? Que no hay nada Un negocio Un negocio Si no Lo único que estamos hablando Aquí así En esta esquina Aquí parado Ya es tarde Pero El tiempo En que estamos Es un tiempo malo Difícil Dite algo tú ahora Grábate a este Un poquito Eso así es El tiempo que estamos viviendo En malo Difícil Y estamos viendo Que estamos en tiempo Difícil Y Benicio decía Que en Siria Estaba guerra Pero A mí más me impresiona La guerra Que está Dentro de los templos Pastores desunidos Evangelistas desunidos Atacándose unos a otros Profetas viejos Por ahí Invitándote a comer Diciendo que Dios le dijo Que te sentara a comer Con ellos Pero Cuando fue una mentira Y De verdad Que hay que cuidarse Hay que estar alerta Con la dirección del espíritu Orando Vigilando Porque estamos En tiempos difíciles Donde la hipocresía Reina No solo dentro De los que están afuera Sino los que están Cerca En el círculo íntimo De nosotros La hipocresía es grande Sigue Sigue hablando Y estamos viviendo Esa hipocresía Los ministerios de Dios Son perseguidos Los ministerios de Dios El diablo los ataca Les quiere arrancar las puertas Son odiados Por los demonios Cuando tú te empeñas En hacer algo para Dios Satanás se empeña En pararte Pero las puertas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Mi hermano No se despejen Que esto va a seguir aquí Mientras Estamos guiando Vamos a seguir el tema Con nuestro hermano Benicio Molina Así que te invitamos A que compartas Esta transmisión Comparto A un amigo Así que vamos a seguir Con este tema Si vamos No seguimos aquí Lo que pasa es que Estamos en una Me disculpan Me voy a poner una gorra ahora Bueno claro Es de San Antonio Estaba viviendo hace tiempo Pero no es que vaya a San Antonio tampoco Es de Golden State Va por ahí Este Pero Pero en sí No voy a poner gorra Calma Pero en sí Bueno vamos Vamos a darle para acá Un momentito Ya padre Miren Lo abrí 25 Pero estos son los días En que nosotros estamos Viviendo Día Día malo Pero no me sorprende Siria Porque la gente Está impactado con Siria El problema de Siria es Que todo el mundo se dispara O sea En Siria está ISIS Esa organización de ISIS Son 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 los Los más malos Pero hay Los más malos En ese territorio Pero hay otros lugares Más malos Muchos más malos En esa área Vamos a ir a la aquí Porque van Aquí van a entrar Para allá Para ese territorio De lo ISIS Y no es bueno Este Y en Siria El problema es Que todos Se atacan Todos se disparan Tú no sabes Quién es quién Hay muchas Hay muchas tribus Hay mucho Muchas organizaciones Muchas organizaciones Ideologías Religiosas Religiosas Entonces Por eso es que hay tanta muerte Y tantas intuyendo Porque Aunque la Biblia dice Que va a ser Asolada Siria Pero es que tú no sabes De dónde viene el tiro Ese es el problema Que hay allá Entonces Vemos Lo que es Por ejemplo Rusia Que tiene una amistad Aunque en conflicto Con Estados Unidos Pero es el mismo problema Que está teniendo Porque Porque Rusia Es amigo de Irán Y es amigo de Irak Pero hay una alianza Entre Estados Unidos Y Irak ¿Verdad? Y también hay una alianza Entre Israel Claro Siria no es amiga de Israel Ni tampoco lo es Japón Pero están divididos ¿Qué sucede? Pues Estados Unidos Lo mismo Comparte con Rusia Que también tiene Sus cosas con Siria Y es amigo de Israel Y ese es el conflicto Que hay Ahora mismo Las oficinas centrales De Siria Están en Washington Al lado de la De la Casa Blanca Ahí están las oficinas De Siria Consulado Todo está ahí Pues el problema Que no me sorprende Es que se estén matando Porque dentro De la iglesia Lo están haciendo Por muchos años Aquí hubo una guerra Pentecostal a muerte No se puede olvidar No podemos tirarla Al olvido Aquí hubo una guerra De emisoras Eso La misma guerra Nueva York Y la emisora De radiovisión cristiana Eso lo vio Todo el mundo Eso es historia Eso está ahí Y eso hizo mal Pero muy grande A la iglesia Lo mismo pasó Lo mismo pasó en Puerto Rico Se unieron fraternidades Con ministerios Atacaron a otros Se formó una guerra Por muchos meses Aquí Se lastimaron Se hicieron pedazos Eso está en la historia Eso no se puede tapar Eso está ahí Muchas iglesias Se vaciaron Muchos ministerios Se afectaron Que hasta el día de hoy Las consecuencias De esa guerra Todavía se ve Se ve porque salieron lastimados Unos están muertos Otros fuera de Puerto Rico Ya no están en ese liderato Y otros lo perdieron todo Porque eso es lo que hace una guerra Se muertaron también Sí Porque eso es lo que hace una guerra Una guerra lo que hace es que Trae estrago Lastima a las personas Eso es todo Pues Eso es lo que no puede pasar aquí ahora Ese es el conflicto Que hay en este tiempo En Puerto Rico Aunque parece que no Pero ella era silenciosa Por debajo de la mesa Tratan de detener A los ministerios de Dios Agentes de Dios Sí Evangelistas de Dios Cantantes de Dios Tratan de dañarle ¿Qué es eso? ¿Quién es este? Mira, es una muchacha, ¿verdad? Sí Ahí está ahora Sola por ir caminando Mira cómo está Puerto Rico Con una mochila, ¿verdad, Iba? Con una loncherita Con una loncherita Sabe Dios Yo espero que en esa lonchera No sea Un acto de terrorismo Y entonces Porque todo el mundo anda con bulto ahora Y entonces Pues Estos son los tiempos en que estamos Tiempos malos Tiempos difíciles Tiempos Tiempos donde Los ministerios tienen que luchar A veces A veces atacan Por las ofrendas No les quieren dar Un ofrenda Un ministerio No los bendicen Que están haciendo Una buena labor Mira, bendíganlo Ayúdenlo Sabe el trabajo Que nos cuesta a nosotros Hacer las cosas Por eso que usted ve Que lo malo progresa Mira, al fin taparon ese hoyo ahí Yo he cogido ese hoyo Como Dios ve Gloria a Dios a las alturas Y ahí está bien ese hoyo No hay que ir a la una Para ver qué la tenemos Mira, mire Este también lo taparon Gloria a Dios también En las alturas Y entonces Pero va a venirme para quien Que no sea Que no haya terminado la mezcla ¿Verdad? Y es una bendición de Dios Fíjate, voy a hablar Y quiero terminar Hablando a favor A un de los enemigos de uno Mire, a esos enemigos míos A los enemigos míos A los que me atacan A esos ministerios que me atacan Yo voy a hablar a favor de ustedes Los voy a defender ¿Por qué los voy a defender? Porque ustedes dan pena Dan pena Porque pudieran estar En otros lugares mejores Pero Hay gente que le va a hacer la guerra Hay personas que no quieren Que ustedes lleguen a lugares Y otros les van a atrancar la finanza Para que ustedes no logren el objetivo Que quieren Por eso muchos han tenido que estar de viaje Viajando Viajando No es porque no quieren No le tienen ni evento Ni los llaman Sabiendo que son una bendición Entonces el ministerio que tiene que estar Viajando 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 Mire ¿Saben los viajes que yo tengo? Yo tengo la lista aquí en el teléfono Mire Es la gaveta Es la gaveta Es la gaveta Es la gaveta Vamos a buscar aquí la gaveta David Mire Para que vean que no Que sería la cosa Mira Yo tengo aquí Mira padre Tengo muchos textos aquí Yo tengo aquí Muchos eventos Mira Tengo aquí Una campaña con el pastor Serrano Que no se le ha dado Una campaña Con el pastor Estoy mirando por aquí Están esperando por mí Tengo con el pastor de Virginia Está esperando mi llamada Otro pastor de Richmond Virginia también está esperando mi llamada Pastora de Tesa Esperando mi llamada Pastora de Lores Boston Esperando mi llamada Pastor Ferrer De San Martín Esperando mi llamada Pastor Sánchez Esperando mi llamada Y no son de Puerto Rico Pastor Reyes Esperando mi llamada Estoy hablando de Estados Unidos Lo tengo en lista aquí Pastor Luis Rivera El doctor Luis Rivera Esperando también Que yo le dé siete noches Allá en Estados Unidos El pastor Mira aquí en Charlot Esperando mi llamada Pagán Esperando mi llamada El pastor Pagán Que yo le dé un evento Allá también Moisés Alicea Aquí esperando mi llamada Pastor El papá Estos pastores que tengo aquí Más los que tengo en la agenda Son casi cuarenta y dos pastores Casi cuarenta y dos pastores Milwaukee Detroit California Michigan Rhode Island Brooklyn Manhattan Esperando mi llamada Cada rato me llaman Pero yo no me puedo montar un avión así Y seguir viajando Como que no tengo casa en Puerto Rico Yo no puedo hacer eso tampoco Antes yo lo hacía todo el tiempo Pero ya Ahora En este tiempo Como están las cosas tan malas Uno tiene que darse a dirigir por el Señor ¿Verdad? Ahora mismo yo Yo iba para Virginia Bueno Iba para Charlo Pero me quedé con fado de santidad Porque tenía que respaldar a Pedro Porque Pedro ha sido un amigo mío Pedro me tuvo los martes Me tuvo los domingos Imagínense que yo lo hubiera dejado arrollado Y yo me hubiera ido para Disney Yo no podía hacerle eso a ese hombre Ni podía irme para allá para Charlo Jamás yo podía hacerle eso a ese hombre Yo tenía que respaldarlo Porque él me respaldó Y entonces pues ¿Qué yo hice? Pues lo que yo he hecho es Cancelé el Charlo Y esos pastores Lo que están esperando Es que yo los llame Cuando yo pise Los llamo Y doy la campaña Pero yo tuve un sueño Hace tres días Porque me iba a tirar para Virginia Y salgo soñando Que me monté en el avión para Virginia Pero que cuando iba a despegar el avión Me dijeron que no Es que yo oro por todas esas cosas Me dijeron No No es el tiempo Y llamé el pastor de Richmond Y me dijeron Mire varón Tuve un sueño Que no es el tiempo Aunque no tenga actividad en Puerto Rico No me puedo tirar a viajar así Al menos que Dios me lo diga Porque yo no quiero ir para allá Para una derrota Yo quiero ir para una victoria Que el pastor se ha bendecido La iglesia se ha bendecido Y que Dios me pueda hablar Como pasó con Faro Pedro se va a adelantar Pedro se fue Pero el culto siguió Allí Dios siguió ministrando Con la gente El público Pues uno tiene que hacer La labor de uno Seguir Bueno Y eso es lo que está pasando En Puerto Rico Puerto Rico es Siria Aparte Tú no sabes Quién te dispara Tú no sabes Quién es tu amigo Tú no sabes Quién es tu enemigo Si no Tú tienes que orar Para ver con quién va Con quién Con quién no viene Quién es verdaderamente Tu amigo Es un problema Graso que hay Grave Grave Y por eso Es que muchos Han fracasado En sus eventos Sus actividades Por no ser sinceros Por no ser transparentes Por no hablar la verdad Por no hablar claro Y eso es mi consejo Que yo le doy A los demás Mi consejo es Que sean sinceros Sean transparentes Y déjense ver Claramente Pero si tú no eres De verdad Vas a llevar el letrero En la frente Y vas a deslucir En la actividad En lo que tú hagas Donde sea Un culto Una vigilia Un ayuno Lo que tú quieras hacer No va a ser lo mismo Y por eso es bueno Que te dejes vivir Por el Señor Así que Dios bendiga De forma especial A los hermanos Dios bendiga A todos los que nos siguieron Aquí Ya estamos llegando Aquí al shopping De Carolina En la UNI 36 Y ya vieron Que tumbamos El último cruzacalle De la zona metropolitana Nos queda uno Que viene siendo el de Ceiba Pero imagino que ya lo quitaron Pero como quiera mañana Me di una vueltita hoy Así que gracias a Puerto Rico Gracias por sus oraciones Y mi consejo es Vamos para adelante Que Dios bendiga A los pastores A los ministerios Y que Dios los use A todos De forma especial Y seguir luchando Batallando Hasta donde Dios Quiera que tú llegues Así que para adelante Y pelea Dios te bendiga Gracias David Truillo